De manera parecida a como expliqué en el video anterior, a los escritores y realizadores les encanta dejar mensajes sutilmente ocultos dentro de lo que escriben, ya sean referencias a la cultura pop o quizá chistes que solo un adulto o puberto conocedor puede llegar a entender. Es por eso que el día de hoy te traigo una lista de ciertos guiños en doble sentido de tus animaciones favoritas, las cuales quizá tú, tus hijos o los chamacos generación Z han visto y que probablemente no entendieron la primera vez que se toparon con ellos. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Me dijiste que le pusiera comino a sus guantes. ¡Te dije canela! ¡Canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse conca. ¡Vale! Tú eres muy llamosa, ¿cuándo estás a punto de caer? ¡Dónde le falté! ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Pero antes de comenzar y porque el tío Franco tiene que comer, este video es patrocinado por OneFootball. Así es, esa bonita aplicación de la cual quizá ya hayas escuchado. Esta te permite seguir a tus equipos de fútbol favoritos, tanto nacionales como internacionales, así como a tu selección. Y para que no te pierdas ningún detalle, cuenta con notificaciones que te mantienen al tanto de las novedades y noticias que puedan surgir en cualquier momento. Otra característica que la vuelve aún más interesante es que aparte de mostrarte el resultado de los partidos, también puedes hacer predicciones e incluso apostar en el transcurso de estos. Y lo mejor de todo es que OneFootball es gratuita y está disponible tanto para iOS y Android. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejaré el link para que te la descargues igual que yo. En primer lugar tenemos a una caricatura de la nostalgia. Hey Arnold siempre se caracterizó por sus episodios con tramas bastante maduras y a veces oscuras, pero sin dejar de lado el buen humor. Como en el episodio en el que Arnold se encuentra platicando con el abuelo, quien le menciona que se ha quedado con pocas células cerebrales. Arnold le responde que no es tan viejo y que está lleno de células, a lo que el abuelo le contesta que no desde Woodstock. Esta respuesta siendo una clara referencia a aquel festival hippie celebrado a finales de los 60's en el que pues, había más LCD y otras sustancias que neuronas dentro del tipo que escribió Gucci Gang. Después tenemos un clásico de Bob Esponja en donde Patricio aporta una buena idea para hacer sentir a Arenita como en Texas de nuevo, por lo que Bob le dice Un chiste que apuesto nunca entendimos ya que gracias al doblaje se perdió el sentido de la frase, siendo en inglés mucho más reconocible. Se supone que Patricio en vez de escuchar la palabra genius, entiende penis, lo cual no necesitan que se lo traduzca, siendo esta la razón por la cual Patricio se cubre sus partes nobles. Si bien Shrek no es tal cual una serie en caricatura como todas las demás de la lista, de todas maneras sigue tratándose de animación, además de que estoy seguro que muchos de nosotros nunca nos habíamos dado cuenta del perverso chiste detrás de la aparentemente inocente canción de bienvenida de Duloc, en donde nos topamos con la frase Frase con una doble intención que queda bastante clara cuando vemos a los monitos mostrando el trasero en medio de dicha pausa. En el penúltimo puesto tenemos a la caricatura más contemporánea de la lista, en Star vs. las fuerzas del mal, mientras los demás están luchando contra una hada maligna que se quería comer al amigo rechoncho de Marco, este aprovecha para guardar la figurita de la que pudo ser su esposa, pero no sin antes decir una frase que haría pensar mal a cualquiera. A ti te voy a reservar para más tarde. También en otro episodio de esta serie, cuando los padres de Marco visitan Muni, el reino mágico de Star, aparece un tipo quien pareciera ser un exhibicionista al que le toman una foto, pero es hasta que se nos muestra de frente cuando vemos que solo les quiere vender chucherías. Díganme, ¿cómo no pensar mal con ese movimiento que hace? Y esa cara de pervertido que se carga. Y por último, tenemos a esta caricatura que siempre cuenta con más referencias que el maldito formato APA. Mientras revisaba los episodios de Los Simpsons entre la temporada 11 y la 13, para hacer el video de Lisa la peor persona del mundo 2, me topé con varios chistes en doble sentido, los cuales les muestro a continuación. Primero, al final del episodio, en el que Bart se topa con un jefe indio que le hace ver cómo será su vida de adulto, vemos cómo este ayuda a Lisa a deshacerse de varios representantes de países enojados. Por lo que Lisa le pregunta a Bart cómo puede agradecerle, quien le responde lo siguiente. Legalízala. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dalo por hecho! Un diálogo que estoy seguro ahora todos entendemos. Y que hasta se está haciendo realidad, de hecho. Después, en el episodio donde Lisa se comporta bien básica queriendo hacer de inmediato lo que vio en una película, dentro de esta misma apareció un Milhouse español, que al ver cómo la nerd se aleja de sus posibilidades, dice la siguiente frase. Una vez más tendré que acariciarme solo. Una frase que nos hace pensar en que el pobre Milhouse español deberá seguir jugando con Sue. ¡Recuérdame! Me canso ganso. En otro, mientras ve un espectáculo con contorsionistas, Marsh dice que al ver a esas mujeres se le ocurren cosas. Frase que nos haría volar la imaginación de no ser porque rápidamente aparece lo que está pensando. En ese mismo episodio, vemos al jefe Gorgory de espalda escribiendo su nombre en la nieve. Segundos después, aparece Lou para ayudarle a sacudirse su... termo. Así es, su termo con café. Pues qué más podía hacer. Casi llegando al final del episodio, en el que Lisa se hace budista, vemos a Maggie siendo obligada por Marsh a darle un dulce a Lisa para que esta termine de convencerse de celebrar la Navidad con ellos. Pero al voltear, vemos al reverendo Alegría por la ventana diciendo ¡Lámelo! De una manera bastante insistente. ¡Lámelo! ¡Lámelo! ¡No! Una escena que sin duda nos ayuda a pensar mal, sobre todo viendo esa manera en la que el reverendo se pega a la ventana cuando Lisa se aleja. Y por último, tenemos una escena donde antes de que Lisa humille al profesor Skinner, aparece su madre para ser la primera en hacerlo. ¡Yo tengo una pregunta! ¿Cómo te atreves a vestirte de blanco? ¡Oigo lo que haces por las noches! Y bien, esto ha sido todo por hoy, Ocurrentes. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Max, a Carlos Cassidy y a Andy Takavane, quienes nunca se pierden los videos de Ocurrencia TV. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.